A unos días de que se lleva a cabo la coronación de la Virgen de Juquila, el arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, invitó a todas y todos los creyentes a intensificar la oración y la recepción del sacramento. Durante su conferencia dominical, Chávez Botello aseguró que ante esta coronación es importante que las y los católicos desde sus hogares coloquen un signo mariano en la parte superior de la puerta de la calle, de color azul y blanco, esto como un homenaje de amor a la Virgen. A mí me llama la atención cómo la Virgen nos pone a caminar. Yo estoy seguro que en esa celebración, no solo los días antes, pero ese va a ser como el punto clave. Podemos ver y vamos a poder ver la capacidad de convocación que tiene la Virgen, no en número, no en cantidad, sino en representatividad de todos los sectores de Oaxaca. Yo estoy seguro que en esa celebración habrá de todos los sectores, de todos los niveles sociales, de diferentes partidos quizá, de diferentes grupos o asociaciones, pero hay algo que nos une, la fe. María. A los que asistan al santuario de la Virgen de Juquila, el monseñor recomendó vestir con camisa o blusa blanca con un signo azul, ya que estos son los colores de la Virgen y es parte del mensaje suplica y llamado a impulsar la reconciliación y la paz de la mano de María Inmaculada. Una sociedad dividida, enfrentada, una sociedad marcada por la mentira, por corrupciones, una sociedad en donde ya todos buscan, parecía, más ventajas que servir, quiere decir que ahí, urge al creyente, levante la luz de la fe. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.